Tengo el control de todo mi cuerpo, como de la palabra que es su cuerpo Tengo dominio propio y ya no ves con mi cuerpo, cada cual tiene su función unidos a su cuerpo Siempre la mano, la palabra que es mi espada, siento ríos de aguas vivas y cascadas Soy el león que se escapó de la manada, ahora tengo las ovejas ordenadas Y coge tu cruz y sígueme, porque yo sigo el rey, me deleito en su ley No estoy jugando play, no te lesiones clay, que necesitan tus papás o gol de este Y necesitan de Jesús los que son gays No te busques, que te caiga el peso del universo encima Porque está muy fría esa piscina y no te salgas de la Biblia Cierco, verifica tu doctrina, yo solo alimento el espíritu Se murió la carne, el pecado ya no puede dominarme Soy un agente del cielo, cojo consejo para ser viejo Yo quiero ser abuelo, que me lleva, aleje el ángel de la muerte de mi casa Con ese virus hubieron las muertes y las tasas Pero la ley del espíritu de vida me abraza No puedo morirme sin cumplir con mi propósito Salvar millones de armas es mi propósito Con la máscara respirando mi monóxido El gobierno quiero en mi pulmón con óxido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!